O sea, mucha gente se casa, pero el Canelo no siempre. Y una semana después de haberse casado frente al mar allá en Punta de Mita, Saúl El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, que se conocen desde el 2006, realizaron su boda religiosa en la Catedral de Guadalajara. ¡Qué tremenda boda! Y no se escatimó nada en ninguna parte. Se dice que pudieron haber gastado millones de dólares. Le pusieron como poquito. Yo le pongo por lo menos medio millón de dólares en este modorrio. Y hubo muchísimos invitados de alto lujo. Estaba Prince Royce y estaba J Balvin con su novia. Prince Royce hasta cantó en la fiesta a la que también llegaron. Escuchen, Mana, que no canta en bodas, simplemente cantó la de Canelo. Los Ángeles Azules, que también están súper cotizados. Y la banda El Recodo, que es la mera mera de las bandas. J Balvin no se quedó para la fiesta, nada más fue a la ceremonia. Se montó en un avión de regreso a los Estados Unidos, pero le dedicó unas palabras a su amigo. Escuchemos. Felicidades, mi Canelo. Te mereces lo mejor. Por aquí públicamente lo digo. Y bendiciones, te amo, eres grande. Pero más grande como persona. Mil veces mucho más grande como persona que boxeo. Pobre J Balvin tuvo que regresarse en autobús, ¿verdad? Una cosita, una cosita. Viajó. Autobús aéreo. Viajó para la boda, para la ceremonia, que yo creo que es la parte más importante de una boda. Y después se regresó en su avión con su esposa, que está embarazada, con el vestido negro. No se le veía tanto la pancita, pero se veía preciosa. Más adelante vamos a darles más detalles. Es que a veces estuvieron Los Ángeles Azules y el recodo. Con eso, con eso tienes, mi amor.